Mundo Animal Mundo Animal Mundo Animal Conocerás muchos animales Mundo Animal Aprenderás de cada especie Mundo Animal Ellos son parte de la creación Mundo Animal Mundo Animal Hola niños Yo soy Angie Hoy no vino Raymundo Así que yo solita voy Aprender Aquí estoy Me tomo la tarde Ya nos dimos cuenta Y que te paso Es que al cruzar la calle Un perro me persiguió por mas de tres cuadras Y en la flexión Tomé otro transporte Que gracioso Raymundo Ya me imagino al perro siguiéndote Ah pues No es tan gracioso para mi Si tu hubieras sido la perseguida fuera otra cosa Pero bueno Mejor conozcamos Ya al animal de hoy Ya se quien es Es el perro No me recuerdes al perro por favor Veamos de quien hablaremos hoy El pulpo es nuestro invitado para hoy Ayy Ese animal me da miedo El pulpo es un molusco marino Y son animales invertebrados Es decir sin espina dorsal Tienen el cuerpo blando Existen aproximadamente cien mil especies vivientes de moluscos Entre los que se encuentra el pulpo Este molusco consta de ocho brazos Que son quizás los más llamativos de él Cada brazo tiene numerosas ventosas pegajosas Y cada brazo también se conecta con el cerebro Que es el que le da las órdenes Luego las demás partes del cuerpo Donde se encuentra la cabeza Con la boca, los ojos, el cerebro Y llamativamente tres corazones ¿Tres corazones? Ha de ser bien amoroso Angie Prosigue Raymundo ¿Qué más? Ah bueno La tinta muy característica de los pulpos Se emplea para escapar de sus depredadores Esto es lo que se llama retropropulsión Ya que para escapar Escupe gran cantidad de agua Lo que le permite escapar velozmente Generando una nube de agua y tinta Sí, son muy hábiles para escapar ¿verdad? Son capaces de cambiar de forma también Angie Y de color Dependiendo de su estado Y lo utilizan como una forma de prevenirse De sus depredadores Yo una vez vi un documental donde habían capturado un pulpo Y este se escapó por un agujero muy pequeño que había en el bote Lo ves, lo ves Son muy habilidosos ¿eh? El pulpo es un molusco que prefiere los climas templados y tropicales para vivir Es así que se encuentra en este tipo de aguas en todo el mundo Generalmente se encuentran escondidos entre agujeros de rocas y escombros ¿Y qué es lo que comen estos escurridizos amiguitos? Es un animal carnívoro Que se alimenta de algunos peces y crustáceos pequeños como cangrejos, langostas y también algas ¡Guau! Me gustaría ir a bucear para ver a estos animales Sí, sería interesante Me apunto también Angie Bueno, eso era todo por hoy sobre los pulpos Y será hasta una siguiente ocasión ¡Adiós chicos! Nos vemos a la próxima y recuerden cuidar a sus mascotas ¡Adiós!